Apenas caí, tuve pique Está, eh, pero voy a esperar que venga, ahí está, que venga otro Está de pejadito ya, ese No sé si no traigo doblete, eh No sé si no traigo, no sé si no traigo Bueno, este es el PGB que venimos a buscar, el panzón, pero no condice Con lo que hablamos del panzón, el PGB hace 10 días estaba desobando ya Este animal o ha fecundado o ha desobado Y está flaco, tiene que recuperarse, ya el cardumen mejor así, ¿no? Porque hubiese lamentado Mucho sacar pejerrer lleno de huevas Apenas caí Miren lo que tengo que hacer para centrar el anzuelo Se lo trago Ahí estamos Bueno, no lo vamos a mostrar porque está medio Con feo aspecto Con feo aspecto Pero no sufro Eso es lo que tenemos que ver Entonces, ¿verdad? Bien, bien Aquí está Sí 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 Gracias. 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 pero al mismo un arroz se quedó yo no sé si no está cantando acá vamos a ver vamos a ver aparentemente no pero es muy chiquito viene, 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 dormido está ese bajón que había anotado es típico la burriqueta a veces se queda en el molde burriqueta o sea que una pesca variada espectacular la verdad que es sensacional bueno el hermoso pececito lo vamos a comer también mañana segundito tenemos cordero acá se castigan mal bueno la verdad que enmovió la marea es increíble movió, empezó a bajar y empezó a aparecer la actividad y así es una señal para todos los peces muy bien muy bien muy bien estos se van a enterar cuando vean el video ellos si se lo digo ahora no van a venir acá igual pero pero este lugar soy el primero todos están cebando la ceba que cae al agua cuando el mar se retira se va hacia el sur ya que la ceba pasa por donde yo estoy tirando prácticamente esa puede ser una explicación porque yo tengo pique y en realidad no hay no hay actividad allá se calmó este bueno a ver vamos a encarnar voy a cortar así no sé si la espécie la y la Como baja la marea acá es impresionante, impresionante como baja, ni voy a cambiar la encarnada a la otra porque me tengo fea esta, es decir está tirada. Pero ahí tengo pique en la primera caña, no voy a filmar el pique, vine a filmar un poco de este lado para que vean, que picotón, vamos a dejar que se clave otro, ahí está, ahí está, vamos, 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 bueno, a grabar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, panzones vinimos a buscar, no, pero escardones la verdad, unos hermosos escardones, la verdad que bien. Muy lindos. Son largos. Bueno, lo vamos a sacrificar porque se traigan el ganzuelo. se lo tragan. Le estoy metiendo un camarón, me han dado los muchachos un camarón de acá de Bahía, nada más y nada menos, ¿no? donde pescan. Donde pescan el camarón. Es espectacular. Y bueno, le estoy poniendo un camarón entero prácticamente. Miren lo que son estos camarones de Bahía. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular, ¿eh? El tamaño. El tamaño. Es espectacular. Bueno, vamos a seguir movándole al pesquero. Muy bien, vamos a hacer otro tirito. Muy bien, vamos a hacer otro tirito. Vamos a hacer otro tirito. el posacaña y ya tengo un montón de metros que bajó. Es increíble cómo baja. Vamos a ver si me dejan filmar a los amigos allá. Vamos a ver. Miren la playa, ¿no? Es un desierto. Yo ya estoy, no sé, cansado de cambiar el posacaña de lugar porque realmente, bueno, acá se les cortó el pique a ellos. Entonces, me empezó, empecé yo a tener el pique acá, en esta parte, y prácticamente tiro, que hago, todos estamos con dos cañas, todos estamos con dos cañas. Allá está Alfredo con una, dos. Dos de Luisito, dos de Oscar, está la de Tito, y Tito anda con la caña, con la otra, anda allá porque anda cambiando la niña. Ay, no sé si no tuve pique cuando giré, en la última. Para los que preguntan, estas cañas no hay, en este momento. Son de Flonder y son del modelo Neptuno 420. Tres tramos. Estamos en la chiquita, este balneario está a 150 kilómetros de Bahía Blanca hacia el sur. Muratovich, que es la localidad que está enfrente. Tienen 60 kilómetros de camino de, de tierra, arena. Lo que hay que tener cuidado es con las lluvias. Ah, no, viento, viento, viento. Viento, viento. Bueno, desde que saqué los pejerrillos yo, acá se había cortado. Totalmente, ¿eh? Ni Alfredito había sacado nada. Y ahí viene, eh... ¿Qué es eso? ¿Una colvina? ¿Una colvinita qué es? ¿Qué es, Luis? ¿Una con una roncadora? Sí. Sí, no, eso no se cuenta. ¿Qué pasó acá? Ni un pejerrey, ni un pique. No, allá yo tuve, tuve varios. Va, varios. Saqué tres. No. Pescadillas, rayas, grandes. Saqué tres pejerrillos y una burqueta. Pero el cordón es dos largos. Y después el panzón, re flaco. Bueno, el otro día salían todos panzón. Sí. Pero bueno, son días. No, pero estaban con huevas. Sí. Pero hoy es raro, raro que no aspetamos cosas. Sí. Y mirá cómo está, ¿eh? Qué va. Qué va. Qué va. Miren lo que es esto. Esto es increíble. Ahora, bueno, todo esto que es banco, se le llama banco porque después viene un canal y está. Todo esto que es banco, todo esto que es banco, es donde se pesca el pejerrey para el sol. Toda esta franja. Está atrás de esta oliguita, atrás de esta oliguita, donde se empieza a elevar esa onda que viene ahí, donde se empieza a elevar, está copiando el fondo. El fondo se está elevando y ahí rompe. A partir de ahí, para acá, es playo. A partir de la rompiente, para atrás, está la canaleta. El panzón se pesca en el banco. Ahí, a 10 metros. Ahí, ahí nomás. Ahí nomás. Ahí, teóricamente, se pesca el pejerrey panzón. Pero miren lo que es. Hermoso. Hermoso. Yo abandoné las cañas. Mal, pero bueno. Qué belleza, eh. Gracias.